Hulk, llamado la masa o el hombre increíble en muchas de las traducciones al español y es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por la editorial Marvel Comic y es considerado el superhéroe más fuerte de Marvel y el personaje fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y apareció por primera vez en el Increíble Hulk publicado en mayo de 1962 y verdaderamente guerreros que es algo muy interesante, ¿por qué? porque en el mismo año se creó Spider-Man ahora, vamos a ver las transformaciones de Hulk y verdaderamente guerreros que cuando yo estuve creando el guión para el video me pareció algo muy interesante porque sinceramente que es un personaje increíblemente muy bonito ahora, Hulk ha pasado por muchas transformaciones 1. El Infernal Hulk 2. Aboriginal 3. Devil Hulk 4. Hulk ¿Y qué sabemos de Che Hulk? Che Hulk, más conocida como Jennifer Walters también llamada como Holka o Giganta Jade en muchas de las traducciones al español es una super heroína ficticia que aparece en los cómics de Marvel y fue creada por Stan Lee y John Usema y apareció por primera vez en la historieta Zavik Che Hulk en febrero de 1980 nombre Robert Bruce Banner Hulk familiares Jennifer Walters Holka ahora Jennifer y Robert son primos y de aquí sale la nueva versión de Hulk en su prima y en realidad Guerreros que es una historia muy interesante y verdaderamente Guerreros que le voy a hacer un video aparte a Jennifer Walters porque es un personaje increíblemente muy muy bonito ¿por qué? porque le da un toque más interesante a este mundo de Hulk ahora escuchemos esto Jennifer y Robert son primos pero Jennifer sufre una lesión y Robert le dona una cierta cantidad de sangre a su prima y es así que nació Hulk ahora el anuncio anunciado Guerreros el piloto que iba a hacer el sábado no lo voy a realizar porque sinceramente Guerreros he estado sacando las cuentas y no me da el tiempo ¿por qué? porque el viernes voy a grabar un video también y no me da el tiempo para estar grabando y al otro día estar este haciendo la transmisión en vivo tal vez lo haga la próxima semana a mitad de semana el miércoles o el viernes de la siguiente semana y verdaderamente Guerreros que yo les estaré avisando cómo va a ser la transmisión en vivo para ver si hacemos los videos en su formato en directo o seguimos grabando como de costumbre ahora Guerreros hay algo que no me gusta de Hulk personalmente me encanta o sea la historia y yo no sabía que tenía una prima llamada Jennifer Walters pero sinceramente Guerreros que no me gusta algo de Hulk que son llamados los efectos especiales Guerreros los efectos especiales se notan demasiado o sea por ejemplo el cuerpo de Hulk es verde como bien lo saben y todo a su alrededor se ve de la misma color o sea verde y en realidad Guerreros que se ve como un videojuego mal hecho y sinceramente que pasa lo mismo que lo que pasó con Star Wars que también no me gusta o sea en la forma de los efectos especiales se notan demasiado o sea las pantallas verdes se notan así es Hulk eso es lo único que no me gusta de Hulk sinceramente que los efectos especiales se notan demasiado y parece que haya sido este creado por alguien que recién está empezando no este no estoy menospreciando a la gente pero sí Guerreros se supone que son películas de grandes presupuestos y sinceramente que los efectos especiales dan mucho que desear ahora Guerreros como les dije voy a crear un video aparte de Jennifer Walters porque esta mujer también es un mundo muy interesante ¿por qué? porque yo personalmente Guerreros cuando vi que habían creado a Hulk o a Giganta Hulk sinceramente me dije que han creado una versión mujer de Hulk dije no esto va a ser un desastre pero ya conociendo todo la historia de Jennifer y su familiaridad con Robert me dije no tenemos que crear un video aparte sobre ella y sinceramente Guerreros que es la primera vez en los cómics que leo donde los superhéroes tienen algún familiar y sinceramente Guerreros que eso es un plus muy interesante para esto de los cómics que sinceramente Guerreros me encanta pero bueno este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut una aplicación increíblemente muy bonita y verdaderamente Guerreros que la recomiendo y espero que la usen y también les encante así como a mí pero bueno yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en el siguiente video adiós Chau